Gracias a la campaña Ningún Mayor Solo, desarrollada por la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, estos dos ancianos han podido pasar la Navidad en muy buena compañía. Porque te encuentras más acompañado, más en familia, y estás en casa muy triste con la familia que tenían mis padres anteriormente, y ves que aquí estás como una casa con alegría y se te quitan el mal que tienes y te animas mucho. Estoy muy contento, muy orgulloso, y me gusta estar mucho aquí. El personal es muy bueno, y están pendientes de las personas y tal, y muy amable, o sea, de verdad, está fenomenal. Soledad tiene 68 años y vive sola en Madrid. La mayor parte de su tiempo lo pasa viendo la televisión. Yo veo la televisión muchísimo, los programas del cotilleo, y me entretiene. Y ahora veo los de, ¿cómo se llama? Los de Economía, de la 13, que me encanta también porque los presentadores son... Antonio, de 65 años, también vive solo, aunque acude a un centro a diario para hacer más a menos los días. Allí voy tres días, hago la gimnasia, rehabilitación, hacemos manualidades, luego viene el coche, nos lleva a casa, nos trae, y luego dos más días, pues ya me doy mis pasajitos por la calle. En la residencia Ríosalud de la localidad madrileña de Las Rozas, estos dos ancianos han sido muy bien recibidos y se han sentido como en casa en estas fechas tan especiales. E incluso Papá Noel también ha tenido un detalle con ellos, al igual que con el resto de ancianos del centro. Tanto Soledad como Antonio han quedado encantados y por eso no dudan en volver muy pronto. Comerán las uvas y recibirán el año en la misma compañía.